sobre la calle que conduce a puerto ávalos en el municipio de jiquilicio zulután patrullas policiales que circulaban en la zona encontraron el cadáver de una persona del sexo masculino decapitado y a la vez desmembrado por lo cual desarrollaron el procedimiento respectivo e identificaron a la víctima como omar neftaliar gueta hernández de 30 años para este día nos amaneció una novedad aquí en lo que es el municipio de jiquilisco precisamente ahí en lo que es la calle que va para puerto ávalos en momentos que la patrulla de la zona pasó por el lugar observó un un cuerpo tirado al verificar se percataron que era un era ya una persona fallecida la cual había sido decapitada dejando su cabeza sobre el pavimento y una pierna y el cuerpo en la entrada a un callejón este señor al investigar respondía al nombre de omar neftali argeta hernández de acuerdo a las autoridades policiales sujetos vestidos con uniformes policiales habrían simulado una detención en la casa de omar neftali a quien supuestamente llevarían detenido por el delito de agrupaciones ilícitas sin embargo la verdadera razón era otra de que a eso de la una de la madrugada sujetos vestidos con ropas oscuras al parecer policiales y militares llegaron a la vivienda este y se lo llevaron con el pretexto de que iba detenido y que iba detenido por el delito de agrupaciones ilícitas y después se dieron cuenta de que este señor había amanecido ahí en ese lugar que describimos es que es todo lo que tenemos al respecto se revisó también los antecedentes no presenta antecedentes policiales es de ni tampoco se ha detenido por ningún por ningún delito hasta el cierre de esta nota la policía nacional civil no registraba ninguna captura sobre este crimen pero aseguraron mantienen un dispositivo de búsqueda en la zona para poder localizar e identificar a los criminales con imágenes de josé celaya emmanuel boquín noticiero tvm